Bueno, más o menos por lo que venimos hablando y por experiencia propia, sabemos cómo se prepara una persona para correr 21, 10, 42, la cantidad de kilómetros que sean, pero cómo se prepara una carrera desde la estructura, desde el armado, cómo haces para armar una carrera de 3, 4 horas, según los corredores más lentos pueden llegar a más o menos en ese tiempo, con 18.000 personas en medio de la ciudad de Buenos Aires. Paciencia, ¿no? No, yo, digamos, entré en la organización Yandú como voluntario, colocando medallas, en los puestos de agua, fui aprendiendo. Y ahora que estoy en la primera línea, junto a Carlos, a Ricardo, a Francisco, a Andrés, a Nicolás, hay un montón de gente que está, bueno, la sensación es que aprendemos en cada momento, porque el mercado te empuja y hemos, bueno, tratado de resolver todos los problemas más importantes. Y después la carrera, sí, es una estampida humana, una biomasa, como se dice ahora, impresionante, que es un espectáculo verlo, ¿viste? Sí, bueno, tenemos gente con muchas condiciones, como el presidente Carlos Sainz, que tiene una experiencia espectacular, es runner, es Ironman, y se banca toda esta problemática. Y nosotros que colaboramos y aprendemos todos los días, qué va a ser, es decir, sobre el hecho, es tremendo porque crece más, nosotros tenemos un crecimiento del 2008, del 11%, este año creció un 25%, pero realmente nos vimos desbordados. Primero con la exposición de las marcas que nos acompañan, con la cantidad de corredores, y bueno, estamos aprendiendo, hemos cogido muchísimos errores, somos un grupo de amigos, todos empresarios de otros temas, y lo hacemos de onda. Pero ponele para conocer la cocina, dicen, 8 de septiembre tenemos la fecha, 21 kilómetros, ¿por dónde empezamos? Punto 1, punto 2, punto 3, más o menos cómo se diagrama. No, ok, vamos al camino crítico. Claro, queremos conocer el tema que desconocemos. ¿Qué es eso? Bueno, primero las fechas, son clásicas, el feriado de octubre, el domingo de octubre y un mes antes la de Ñunga, y ahí será, cuál es el monto de la inscripción, cuáles son los contratos comerciales y qué demanda cada contrato comercial de prestación. Eso es lo más importante, porque es un tema legal muy delicado, son marcas importantísimas que tienen sus seguros, sus contraseguros, sus controles de calidad, y después, bueno, pasar por la tapa de internet, instalar la carrera, y empezar todo lo que es la difusión, con promotoras en la calle, como estoy viendo este año, con gasevos, con carpas en los tráficos, indicando los cortes de calles, y después, bueno, tener un equipo de prensa muy eficiente, bueno, más todo lo que hacen ustedes, que nos llaman, nos preguntan, instalan la carrera, y ahí va creciendo. O sea que podemos poner en el currículum que fuimos parte de la organización. Sí, por supuesto, siempre digo que acá hay tres ejes principales, que es la prensa, los sponsors y los aficionados, y nosotros que coordinamos, intentamos organizar a la prensa, a los aficionados que corren, y a los sponsors con sus contratos y sus aportes, nada más que eso, eso es el tema y está el camino crítico, se puede empezar la valla, hacer el recorrido, o homologar el recorrido, si se va a cambiar, no se va a cambiar, qué falla sube el año anterior, reunirse con los jefes de grupos, y empezar a coordinar, mandar a hacer la medalla, o el logo, hacer las remeras con los logos, entrega de equipo, bueno, miles de reuniones, pero bueno, tenemos todo un año para esto. Claro, ¿hubo que charlar de nuevo el tema de la 9 de julio y el Metrobús? Bueno, ese fue un tema que surgió este año, que nos complicó muchísimo, que estuvimos ahí con ese problema hasta el último momento, y bueno, ya lo hemos resuelto, pero cada año hay una novedad, ¿no? Como para que no sea aburrido. No, vamos a ver que estamos sobreestimulados y sobreactivados, porque, digamos, no somos los que dedicamos a esto, acá no tiene su familia, su empleo, es un trabajo social que hacemos, a Donore, y bueno, conforma un buen equipo, realmente un buen equipo, y ven acá la cantidad de gente que hay, en la alegría, y la gente va a correr, no como a matar a Mauricio, para, digamos, para estar contento, alegre y disfrutar. Está ahí el motivo de la corrida, es la pregunta de Edu. Sí, sí. ¿Por qué corres? Mirá, yo corro, por lo que te dije, yo creo que me hace bien, mi médico está contento que yo corra, mis hijos, lo ven con algo muy positivo, yo corra, nunca fumé, nunca tomé alcohol, siempre hice deportes, y muchos deportes que hago, la gente que tiene 60 años como yo, ya no los hace, entonces, cuando no tengo que ir a jugar al golf, o al tenis, me pongo a dormir y voy a correr día por medio, tengo un circuito, vivo en Villa Martelli, cerca del Parque Sarmiento, me hago 6K, me ducho y me voy a trabajar, y si no, me agarro la bicicleta y me voy a andar en bicicleta. Pero digamos que ya tengo una cierta disciplina, que si no lo hago, no sé, me siento mal, o si está lloviendo varios días, ya me siento incómodo, tengo que hacer cinta que no me gusta. Y se hace por malo indefensable. Sí, siempre, viste. Claro, es que si estás contento vos, tus hijos, el médico, cierra por todos lados. Y estoy contento yo también. Gracias. No, gracias a ustedes muchachos, gracias por cubrir. Gracias. 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 Gracias.